Si le falta encajar un poco mejor, tener ese feedback, ya tuvo la toma de contacto en Revolver por primera vez en Alicante, y creo que habrá aprendido cositas que les sé. ¿Cuál es la temática de...? ¿Ojo, lenguaje...? ¿Ojo está en tu capacidad de lenguaje kinésico? ¿De qué es? ¿De qué es? De telekinésica. Ah, vale, vale. De telekinésica, vale, vale. Hay que saber un poco también de la temática que te toque saber magnificarse y abarcar. A ver, ¿se lo tienes? ¿Y vamos a ver qué es Star Wars? ¡Y jóvenes, ¿estáis listos?! ¡Fíjate a Luis! Y, bueno, arriba por aquí mi socio, ¿cómo va? ¿cómo va? Hacerlo como año imposible, soy una ventana. Y ya no sabes que mejor ni lo intentes. Acabas de meterte en la estrella de la muerte. Claro que sí, porque estoy soltando france, que no me gana porque yo tengo france. Esto es la clava, no sabes lo que haces. Hoy te tragas esta espada láser. Va a ser que nadie puede pararme cojones. Si pillo el millón, yo pongo las condiciones. Se parece al Bennett en improvisaciones. Esta peli se llama El Ataque de los Clones. ¿Sabes que no puedes conmigo? Tengo habilidades. Se come mi pan tubaca. Le di al coño a su novia y se parecía a Chihuaca. Estoy riendo de ti. Ya lo sabes que río de ti. Nadie puede encontrarse ahí de Lumpri. Porque tiene toda la puta fuerza de Anakin. Este dios solo me es arma. ¿Quieres que te suelten rimas gordas? Hoy la cara se te deforma. Me voy al lado culo que es donde hace más sombra. Pues la fuerza la ha acompañado a Saeed del equipo. No se ha ido del hilo en ningún momento. Y me da la sensación de que no hubiera elegido esa temática al equipo. Porque creo que no lo dominaba bastante. Pero ha sido bueno con el lenguaje quinésico también. Que me parece muy difícil de enfocar. Y quiere decir, no le ha elegido esa. También. El otro le ha dicho privacidad. Quiero decir, al final, sin darle la más fácil, tampoco han ido a la más chunga. No han sido buenos privacidades. Yo, 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 vámonos, vámonos, yo, yo. Este sí que delira. Me pone en privacidad, pero tú te olvidas. Este es el software y tú te olvidas. De la entrada de mi abuelo en el cosmos en la que vigila. Este se va a la mierda. Están sonando en conciertos, pero hacen playback. A mí la privacidad me pone una mierda. Porque están más al descubrir también las cuentas del padre de Neymar. Este sí que es diferente. Yo para el Andes, yo soy un referente. Tus secretos tú tienes casi siempre. No sé si es el equipo o isla de supervivientes. Así que le estoy dando y platicamos. Con tu chat y gratis vamos. Ten cuidado que gratis y gratinamos. Y aquí hay secretos, soy órganos en el Vaticano. Si patinamos, no sirvamos. Ten cuidado que yo soy como un nazi que amamos. La privacidad es lo que tienes que tener en las manos. Porque no hay la que va a duela que la traición de un hermano. Y eso hay que tenerlo claro. Que la gente me está pillando y estoy mirando. La privacidad, el Estado no ha engañado. Porque te quitan tu cuesta por acá, cabezas en pan. ¡Tiempo! Pues un enfoque totalmente distinto al de Zahid y también muy efectivo. Es decir, Zahid ha ido directo, pase corto al pie efectivo. Y él en cambio lo ha super reconocido. Pero el resultado ha sido muy pero que muy interesante. Así que vamos a ver este saludo rápido. Tercer, Sergio, suéltalo. No, yo, vamos, no, vamos, no. Se quita, se quita, se quita. Yo, 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 yo. Como Picasso labro arte. He llegado al escenario pero saliendo de Tercehander. Esa capa tan grande es que no es el equipo. Es el equipo de los Power Rangers. Soy el equipo de los Power Rangers. Porque en esto tengo los poderes grandes. Me dan los poderes y fumo gary. Él va en el cupé. El equipo va en el Ferrari. Ey, yo, no te rompes, se te queda grande. Es porque este tonto se vaya a buscar tu placer. Este tonto es más virgen que el hijo de placer. Y no echa polvo mágico, ni siento Timmy Turner. Es Timmy Turner, hijo de placer. Tú ten cuidado porque yo sé qué hacer. Tú ya no sabes que soy el equipo. Soy el hijo de placer. Has perdido, amiguito. Sí, dice que me he perdido, amiguito. Me he cargado el favorito, deshago del favorcito. Yo sí que te gano mientras que te gano antigo. Y me siento como los órganos, pues siempre hago ritos. El rito, si yo tengo un pálpito, me llaman el equipo. Empieza lo satánico. Ya lo sabes que tú estás en Vaticano. Tú tienes los órganos, me tocas el piano. Ey, yo, me importa con qué mierda. La nombre representa. Lleva lejos y veo que se acerca. De malpito si tú estás en la mierda. Se va más rápido que el malpito. Del corazón de puerta. Del corazón de puerta. Del corazón de puerta. Esta gente no me representa. La que usa como recurso a la gente muerta. Ey, yo, si no estoy muerto. Y tú todo lo que estás diciendo porque no estás en los dientos. Estas no son puertas. Tú no llegas al buen puerto. Testigo de Tomás, enfrente del puto San Pedro. Enfrente del patito San Pedro. La puerta del cielo me la está abriendo. Por eso mismo la boca le estoy callando. Que yo no soy puerta, pero la tuya la estoy cerrando. Yo, yo, écheme la chula. La verdad que para poner eso me de duda. Hoy invito a la casa de esta chula. Que Michael Jackson haciéndose la operación de los rayos. ¡Tire el chulo! Pues fíjate que a mí me da la sensación que ha comenzado en el 4x4 en el Coupe. A medida que pasaba la ronda cerrando la batalla. Pero Zahid, el equipo, ha aprovechado una oportunidad muy única para darle la vuelta y conseguir otro hecho distinto que creo que podría ir a México. Yo creo que es una batalla muy complicada para ellos. Es decir, creo que hay una cuestión de gustos. Por ejemplo, no sé si Khan, al ver algo más parecido a lo que él proponía. Es decir, por ejemplo, Arcano y Babi proponían una cosa mucho más parecida a lo que ha hecho el equipo. En cambio, Khan proponía algo mucho más parecido a lo de NQP. Vamos a ver cómo se lo han tomado. Dos, tres. El equipo. El equipo al final. Así que el equipo pasa directamente a la siguiente ronda. Pero recordar.